en mi casa, ¿eh? O si metí a uno de ellos a mi recámara. Esa es mi bronca. ¿Te queda claro? Cúmprate una vida y cárgalo a mi cuenta. Me queda claro que es tu vida. Y yo no me pienso ser responsable de las harta de errores que cometiste esta noche. Me tienes hasta el tope, Guzmán. Te juro, te lo juro que esta te la voy a cobrar, ¿eh? Guerra avisada no mata soldado. Con permiso. Te lo advierto, Guzmán, ¿eh? Guzmán.